Tenemos el gusto esta tarde de tener en los estudios virtuales del programa de Fogón en Fogón y de Radio Frecuencia 808 de Salinas a Mario Yacoya, que ¿dónde te encontramos? Mario, ¿dónde estás ahora? En Punta del Este, en mi casa. Ah, ¿hace mucho que vivís ahí? Hace 25 años. Ah, tu trabajo como artista plástico ha sido muy popular, tu imagen es prácticamente una identificación del campo uruguayo y ahora te tenemos en el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿desde cuándo estás ahí? Y estoy desde el 28 de octubre hasta el 5 de febrero. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué lugar es importante, ¿no?, de llegar ahí? Sí, para un artista uruguayo es la froncilla a la torta. La froncilla a la torta. Porque los museos siempre fueron para mostrar la historia de la plástica, para desarrollar la historia y para mantener viva la obra de los grandes artistas. Y quedó muy ciego, se ocupe de un pintor contemporáneo que está creando. Ya es algo muy especial para mí. Y para cualquiera, ¿no? Para cualquiera que le toque. Es lindísimo porque ahí el primer piso se ilumina de color con tu trabajo. Contanos un poquito cómo empezaste y dónde. Bueno, yo empecé, yo creo que el don viene, ya viene con el nacimiento. Y después uno, ¿qué va haciendo? Yo nací en un pueblo que se llama Sarandí Grande, departamento de Florida. Queda a 140 kilómetros de Montevideo, en el centro del país. Fue un poquito a cinco. Y ahí fue donde yo mamé casi todo lo que hoy soy como artista plástico. Es decir, vivir en un pueblo chiquito, a cinco cuadras, estás en el medio del campo. Tú participas, obligatoriamente estás participando de las actividades de campo. Pero había una cosa que era muy lindo. Era una rueda de café que yo participaba. Que se reunían gente de campo, gente que tenía campo. Y a Marito lo agarraban de estar mediados para la avenida porcera. Entonces, Marito salía para un lado, para otro, otro día iba a otro lado. Entonces, Marito empezó a tener el contacto directo con el trabajo de campo. Y eso me permitió a mí, años después, saber que el proyecto de pintar algo, el tema es un proyecto. Pero hay que conocer el tema. Porque si no, no sale. Ni parecido sale. Entonces, bueno, seguimos trabajando. Yo tengo informantes, amigos míos que tienen un establecimiento lechero. Porque es una zona lechera, esa de esa, del grande. Y fueron los que me actualizan. Con las previsión, con las distintas plantillas, con el segundo piso en el campo, esto, lo otro, toda la tecnología de hoy. Y eso me permite seguir haciendo. Y además, combiné el campo con los cerros también. Porque los cerros, acá estamos rodeados de cerros. Mientras de eso, es una llanura, pero a 10 kilómetros también cerros por todo el lado. Entonces, eso también es muy lindo integrarlo. Y bueno, y ahí, también, empecé con clientes que me pedían obras de su establecimiento. Y seguí haciendo. Y fui haciendo, y fui haciendo. Y hoy en día tengo una colección de cuadros pintados con cerros, con viñeros. Porque también, en los últimos 25, 30 años, el Uruguay rural cambió completamente. Del día a la noche. Gracias a los argentinos, que vinieron, a los argentinos y a los extranjeros, que vinieron a invertir y a producir con nuevas tecnologías que no habían antes. Y lo mismo pasó con los vinos. Con los vinos pasó exactamente igual. Cajeran cepas, importaron cepas, las plantaron y a los 10 años teníamos buenos vinos. Que también es otro... Esas cosas que pasaron, pasaron en estos últimos 25, 30 años. Que no es mucho en la historia de un país. Y se desarrolló muy bien. Y yo voy a beber, beber, serranía con ovejas y con alguna vaca por ahí. Haber todo plantado con viñeros y... Y eso es muy novedoso porque requiere más manera de lograr, más personas trabajando. Y es muy lindo ver eso. Mario, ¿y este campo que nosotros vemos de tu paleta, es el campo de antes o es el campo de ahora? Hay de antes y hay de ahora. Bueno, el de ahora es... Tiene colores más fuertes. Es el mismo campo. Las chakras tienen las mismas formas, todo. Lo que cambia es el tipo, cómo se produce. Eso es lo que hay que saber. Porque es fundamental eso. Saber... Saber qué es lo que están haciendo y cómo lo hacen. Hoy... Antes se alaba la tierra. Hoy se hace un algerito y se tira la semilla adentro. Cambió. En tu obra parece, está muy presente el personaje de campo, está muy presente. Bueno, el personaje de campo tiene que ver con los cuentos de mi abuela Mata, hermano. Que ellos tenían un campito de 40, 50 hectáreas, no me acuerdo ahora cuánto era. O 100 hectáreas, nada. Era chiquito. Era un campo familiar. Y a mí y a mi hermano nos contaban cómo producían en esa época. Y era todo a mano, con huellas y con cosas. Y la cosechadora más grande que llegó era fija. Había que llevar el trigo para que se separara el grano de la paja. Entonces todo eso, creado por mi abuela y con algo más de fantasía para nosotros. Nosotros, como todo abuelo, como todo abuelo, que no hicieron de fantasía, nos fue quedando eso. Y un día me preguntan por qué. Y un día me preguntan por acá, un verano, nosotros hacíamos, para los turistas, hacemos tours por los distintos talleres. Y terminaba el turistas, y terminaba el turistas acá. En mi casa que le dábamos, le dábamos un guinito. Yo contrataba algún guinista o algún músico para que se preparara un poquito. Y un día me pregunta alguien, me dice, ¿por qué de los llegadores? Y le digo, miren, la verdad, eso lo cuenta mi abuela. Yo no tengo, nunca vi llegando el trigo así con la olla y la mano. No, porque eso nunca lo vi. Pero sí me lo he contado a mi abuela. Entonces yo, en homenaje a mi abuela, los llegadores van a estar en esa posición siempre. Y me han tenido un ritmo, ¿no? También me han bautizado naif de todo, ingenio de todo. Pero resulta que para ser naif, hay que ser libre de contaminación de civilización. Y eso yo lo vi en Paraguay. Vi algunos pintores libres de contaminación de la civilidad. Y así que eran analfabetos, y además de ser analfabetos, tenían talento. Y yo estudié con un alumno directo de Torrejacía, que se llamaba Daiman Antunes, de los primeros años en Sarandí Grande. Después, cuando vi una monta de video, estudié con Miguel Ángel Padeja, que ese fue mi maestro, y mi padre pictórico. Y con datos de ayuda de la gente, que era un escultor, quise estudiar forma humana y retrato. Y nunca me quise especializar en eso. Porque eso es una especialidad que yo nunca quise. Pero sí quise saber cómo se hacía y qué se necesitaba para ser igualdad. Y bueno, y después, soy un tipo que, soy un pintor de cosas. La tarea, la tarea mía es, siempre ha sido, y la tarea de cualquier artista es, de embellecer, no de entristercer. De manifestarse como para dejar algo que le dé emoción al espectador. Esa es la tarea de un artista. Y el único camino que existe para llegar a la... Para mí, el único camino que existe para llegar a transmitir emociones es la poesía. Porque la poesía es la reina de toda la sal. Les guste o no les guste, a quien les guste, es así, y seguirá siendo así. Aunque diga que... Aunque Leonardo da Vinci diga que la pintura es la reina de todas las artes, no, la poesía. Porque la pintura transmite poesía. Es algo poético, algo que te llama la atención sin que te des cuenta. ¿Y qué poeta está asociado a tu paleta? Y es que sí. El que me gusta mucho es Benedetti. Benedetti es un contador de su vida. Para mí Benedetti es el contador de su vida. Yo saco lo político y saco lo personal. Y veo el artista. Y el artista uruguayo poeta es Juan Alvaro, por supuesto. Y más acá, Benedetti. Mario, ¿y cuál es el carácter de Mario Yacoya? ¿Cómo es Mario Yacoya? Para reflejar esa alegría en ese cuadro, digamos. El artista que miente se da cuenta enseguida el espectador. Yo no miento, yo soy como soy. Yo soy alegre pintante y alegre mi persona. Porque los artistas que se dicen que son artistas y ven una serie de vanguardia que o quieren vivir o quieren tomar sin un visito todos los días y comer salmón y cosas ricas, bueno, hagan un precio. Pero ese no es un artista. Es lo mismo que pasa con los músicos. Es lo mismo que pasa con los actores de teatro, con los escritores que escriben con interyares, cosas de estas. Yo creo que está bien que haya ese tipo de ilusión, pero que no se la crean. Mario, ¿podemos hablar un poquito de tu técnica, de tu trabajo específico? Yo soy un pintor que pinto con óleo, pinté con témpera, al principio pintaba con témpera, después pasé al óleo, después, cuando descubrí el acrílico, aquí está la mía. Porque el acrílico te permite diluir con agua y como los pintores pintamos muy cerca de los vapores que larga la pintura y de los diluyentes, eso nos enferma los pulmones con el correr de los años. Entonces, por salir mía, decidí pintar siempre con acrílico. Y el acrílico tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Sus ventajas es que seca rápido, que los colores, los buenos acrílicos responden a los colores, que no bajan los tonos. Uno tiene que ir viendo porque cuando se seca, bajan tres, cuatro tonos los colores de acrílico. Entonces, eso lo vas aprendiendo sobre la marcha. Y después tiene la ventaja de poder ponerle retenedores y los retenedores que lo retienen en el secado de seis a doce horas, según la cantidad que le ponga. Entonces, ahí puedes fundir y pincelar. Hacer como con el óleo. Antes de, por ejemplo, un ejemplo de la historia. Rafael, Leonardo da Vinci. Hasta Leonardo da Vinci intentaban comprar huevo y pigmento. Y le creaban las obras, le creaban las pinceladas, se notaba una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque no podían fundir porque no les permitía la clara de huevo. Entonces, Leonardo da Vinci mezcla los pigmentos con aceite y ahí se ve la diferencia. Ahí se ve la yoconda o se ve cualquier cuaderno que son fantásticos. O sea que vos el acrílico lo dejás reposar para luego volver a las horas y ahí combinar y mezclar. Sí o no. Sí o no. Cuando necesito retener, retengo. Cuando no necesito, no retengo. Porque yo soy de pincelada directa. Es decir, igual ya lo habrás dicho que son no son de elaboración exquisita, son de resultado. mi maestro pareja nos decía ustedes tienen que saber cuándo parar o qué cómo. Y mi otro maestro el primero que yo tuve de ahí más decía pintar simple, las cosas simples. Aprender a ser simple. No pongas cuando hagas un pueblito eliminar las antenas de televisión, eliminar todo lo eso no sirve para nada. Ir a lo social, ¿no? Un poco la idea de todo. Claro, ir al alma de ese pueblo, conversar con la gente del pueblo. Yo nunca pide pintar otro pueblo que mi pueblo. Vivo a cinco cuadras del océano atlántico y si pinté cuatro cuadras en mi vida de mar es mucho. ¿Por qué? Porque no sé nada del mar, no sé de los animales, no sé de arena, no sé de esto, no sé, veo la arena, el agua y la playa y los que están ahí. Pero me preguntan los nombres, no lo sé. me preguntan sobre la vida del mar, no la sé. Me preguntan sobre barcos en el mar y los veo pasar. No es así, hay que estar, hay que estar, hay que tener estudios, hay que leer, hay que informarse. Mario, vos bocetás, tenés bocetos previos o vas directo al lienzo? Según. A mí me gusta trabajar mucho directo al lienzo con un boceto primario, un boceto primario de la estructura, por ejemplo, yo hice un cuadro para un cliente de 4 metros 50 por 0,90 y fui a al establecimiento de él a ver el horizonte que eran todos cerrados. Y saqué fotos, después la pasé a la computadora, agregé hojas a hojas y dije, bueno, yo lo que necesito es nada más que la línea de los cerros para que se parezcan más o menos a los cerros que quieren bien. después de llamar yo me ocupo y así fue, hicimos la línea y después se distribuyeron todos los personajes, la parte del primer plano, el segundo plano, el tercer plano, el cuarto plano, el quinto, porque cuando vos sacas una foto tenés dos planos. ahora cuando vos vas al lugar no ves los planos, ves el cerro más alto, el cerro que está delante, el otro más pico, el otro, el valle, la loma, entonces y todo eso yo lo aprendí de pareja, pareja nos decía dibujen con la vista más que con un lápiz. Hice en la memoria, estudien el problema y resuélvanlo como ustedes puedan, que después se puede mejorar. Esa fue una gran lección que yo aprendí de mi madre. Claro que tengo bocetos y tengo cosas y yo estudié dibujo, pero claro que tengo que hacer cosas con pero no le doy la importancia nada más que para que para empezar a pintar y yo resuelvo con color. ¿Dónde es tu lugar de trabajo? ¿En tu propia casa? ¿Tenés un taller aparte? Sí, tengo un taller aparte. Es chiquito. Es chiquito. Los padres grandes los saco y los saco en el jardín. Ah, trabajás en el jardín. Y a los clientes, ¿vos les llevás el cuarto pronto o trabajás en la casa de ellos? No, no, no. Yo trabajo en casa. Si quieren venir a verlo, que vengan a verlo. Y si no, se les mandan una foto de ese encuentro. Casi siempre me olvido de sacar la foto. Decime, ¿hacés algo de docencia? ¿Transmitís algo de lo que de tu trabajo? Yo transmití mucho, pero el problema con la docencia es que cada vez se vuelve más. Los alumnos que tenés exigen que ser artista a la semana y ser el número uno al mes. Y lleva más de años, ¿no? Y no es y es lo contrario. Yo me pasé 20 años atrás de los maestros. Diez años lleva para aprender un oficio, para dominar cualquier oficio, carpintero, eliturista, evalista, lo que quiera. diez años te lleva dominar el oficio y eso vos lo sabés. Es así. Bueno, si hubo que dominar el lápiz tenés que dibujar diez años. y dominar colores tenés que dominarlo en diez años. Por lo menos. Si tenés alguna dificultad te va a llevar más, como a mí. Y para ser una calle de derecha me llevó 20 años. Porque nací con de tres fábricas y y eso me ha hecho la vida más simple que Alejo de Mar. Nosotros tuvimos un encuentro hace muchísimos años en la galería de Mariño. Ahí te conocí, no te vas a acordar, pero vaya mi recuerdo para Mariño. Sí, estuve con él, el jueves estuve con Julio y y a mí me me encantó que seguí trabajando con él porque creo que creo en los equipos y los equipos también llevan años formales. Por ejemplo, tener galerichas de confianza se la tiene que ganar uno y se la tiene que ganar el galerista. El galerista tiene que confiar en el artista que tenga obra para poder ofrecer porque si vos pintas un cuadro y después pintas otro a los tres meses ahí no cobro. No hay galería que te acepte. Y con Julio no hacemos y somos como como los hermanos nos ayudamos mucho a mente creo que Julio y y la galería de los caracoles en el gimnasio también exactamente lo mismo. La creí yo la galería la formé yo ellos se pusieron y yo los fui ayudando hasta que aprendieron después que aprendieron ahora me enseñan a mí. ¿Quiénes son los de caracoles? ¿Quiénes son? Miguel Servini y Sebastián Emanuele Sebastián Emanuele es argentino y Miguel es uruguayo. Mario Yacoya fue un gustazo charlar un ratito contigo nos encantó la muestra del Museo Nacional de Artes Visuales invitamos a todos los uruguayos y a los argentinos que vayan de paseo que no dejen de darse una recorrida por esa fiesta de color que hace Yacoya del campo uruguayo. Bueno, yo te agradezco mucho la generosidad porque los artistas necesitamos de la difusión necesitamos que nos den una oportunidad de poder mostrarnos de poder conversar y que no pasa con todos porque cuando pasa cuando me pasa a mí yo soy muy agradecido así que te agradezco enormemente la generosidad que tienes conmigo y muchas gracias. Te voy a pedir para terminar que nos cuentes una anécdota divertida divertida de tu trabajo como artista Bueno a ver no me hagas inventar porque tampoco voy a inventar también podés inventar nadie te va a ir a corroborar con tu documento No, no, no vamos a contar de una divertida Ah, una divertida en la época de la dictadura me siento que se inaugura yo trabajaba en la época de la dictadura yo trabajaba como como ayudante arquitecto en la facultad de arquitectura y la dictadura lo mandaba para los arquitectos esa era mi función en el instituto de urbanismo y ahí había un arquitecto que estaba remodelando el casino Novaro de Punta del Este de la época y entonces me dijo yo ya estaba yo ya empezaba tenía la galería latina ya estaba en galería latina con Pablo Marquez también otro grande otro galerista bueno otro galerista que yo trabajé con él bueno y estábamos ahí y me dice Mario necesito tres cuadros para para decorar el Novaro porque se va a hacer la inauguración y bueno ahí la efectividad es nacional a inaugurar el casino la remodelación del casino Novaro bueno hablo con Pablo con Pablo Mar le digo Pablo podemos mandar al casino Novaro cuadros míos así como si yo te pongo la camioneta te pongo los cuadros y te lo llevan bueno se hace la inauguración vienen las vienen las autoridades y las autoridades con las señoras o sea los coronadores con sus señas y y las señoras empiezan hay que posar en los cuadros que hay mi hijo los pinta mejor mi hijo los pinta mejor entonces el pobre arquitecto tuvo que sacarlo a las 24 horas lo levantaron y tuvieron que sacarlo sí claro y yo me dice me está quieto estos hijos se van a morir todos antes que yo y nos fuimos a tomar el café juntos y chau buenísimo buenísima la regla un abrazo Mario nos estamos viendo en cualquier momento bueno nos estamos viendo y muchas gracias de nuevo chau 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 Gracias por ver el video.